Los comerciantes del segundo mercado más grande de Nicaragua inician con la oferta de productos escolares. Los uniformes se encuentran en la entrada del centro de compras. Por lo menos el pantalón le cuesta 270, la camisa de azatec le cuesta 120, la camisola le cuesta 90, dependiendo de la camisola también, porque también tenemos tricos, tenemos variedad. El calzado sintético y cuero nacional ya están con descuentos en las tiendas ubicadas en la terminal de buses. A tan solo 130 cordobitas, todo lo que es de damas. Y tenemos ya lo de caballero también, hay de sintético a 250 y lo de cuero a 450, todo lo que es de varón. Vamos a estar aplicando descuentos en los buzos, mochilas, cuadernos, camisas bondi, pantalones y todo lo que es escolar. En la parte interna del mercado, encuentras tiendas de útiles escolares como libros, lápices de colores, cuadernos y mochilas de distintas marcas. Claro que sí, estamos esperando la cantidad de clientes que desean venir aquí a visitarnos, porque tenemos descuentos especiales en todo lo que es papelería y útiles escolares. Apenas inicia el año y los comerciantes ya registran buenas ventas previo al inicio del ciclo escolar. Las expectativas son grandes a medida que avanzan los días. Con imágenes de Ismael López les informó, ¿Vel que es Urrutia? Lo que se vive.